Amigos dermatólogos y cirujanos plásticos, aquí estamos estudiando porque se viene el nuevo diplomado. Les invitamos a formar parte de esta gran familia de profesionales que amamos esta área, esta área de la dermatología cosmética que se abraza tanto con la cirugía plástica. Te invito a formar parte de este grupo, tenemos nuevos planes debido a la nueva forma que tenemos de vivir, pero vamos a tratar de enseñarte todo como siempre. Te esperamos, no olvides de inscribirte.